La piratería en las aguas adyacentes a Somalia siempre ha sido una amenaza para el transporte marítimo internacional. La mayoría de los criminales de alta mar son jóvenes provenientes de zonas muy pobres, pescadores y excombatientes, que intentan escapar de su situación económica, llevando a cabo violentos secuestros y grandes pedidos de rescate. Los piratas atacan en grupos pequeños compuestos de 7 a 10 individuos y utilizan rápidos botes con motores fuera de borda. Pero además suelen ir armados hasta los dientes. Entre el armamento utilizado durante los asaltos se encuentran los fusiles AK-47, las ametralladoras PKM y los lanzacohetes RPG-7. El aumento significativo de piratas que atacan buques mercantes se convirtió en una de las preocupaciones principales y las medidas para solucionar este problema no tardaron en llegar. En los últimos tiempos, los ataques y secuestros exitosos llevados a cabo por piratas han disminuido de manera significativa pero no llegaron a desaparecer por completo. Esta actividad delictiva persiste a pesar del enorme trabajo en conjunto de varias fuerzas aéreas de distintos actores internacionales que, utilizando aviones y drones increíbles, trabajan para combatir la piratería desde el aire. Pero ¿cómo es posible que la lucha contra la piratería no dé los resultados deseados a pesar del incansable esfuerzo militar? Para intentar responder a esta pregunta, hoy te contaremos algunas de las operaciones que se pusieron en marcha con el fin de cazar a los piratas somalíes frente a las costas de África y las principales características de los aviones y drones que se utilizan en ellas. ¿Estás listo? Pues entonces, ¡comencemos! Uno de los medios utilizados por la comunidad internacional para hacer frente a este fenómeno delictivo fueron las patrullas militares navales organizadas en la Operación Ocean Shield, llevada a cabo por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, mejor conocida como OTAN. Las operaciones marítimas comenzaron a realizarse el 17 de agosto de 2009. El objetivo principal era proporcionar escoltas navales y una postura de disuasión en la región, todo esto mientras aumentaba la cooperación y el intercambio de trabajo con otras misiones contra la piratería. Los aliados de la OTAN proporcionaron barcos y aviones de patrulla a los grupos marítimos permanentes. Las fuerzas navales operaron frente al Cuerno de África, incluido el Golfo de Adén y el Océano Índico Occidental. Allí, los buques de la OTAN llevaron a cabo misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento para verificar la actividad del transporte marítimo frente a las costas de Somalia. De esta manera se encargaron de separar el tráfico legítimo de los buques piratas sospechosos. Los barcos comerciales que transitaban por la zona fueron monitoreados y en muchos casos escoltados para garantizar su paso seguro. Los barcos de la OTAN tenían permitido usar la fuerza para detener las embarcaciones piratas o intervenir en un secuestro. Así persiguieron activamente a quienes consideraban sospechosos y lograron evitar la organización de varios ataques. La operación fue exitosa y llegó a su fin el 15 de diciembre de 2016. Sin embargo, la OTAN siguió comprometida en la lucha contra la piratería y se encargó de generar estrechos vínculos con otros actores internacionales involucrados en el tema. Aquello fue sumamente conveniente porque ya para el 2017 los ataques de piratas habían regresado a las aguas somalíes. La unión de diversos países y los recursos utilizados se transformaron en una pieza clave en las operaciones de este tipo. Pero para comprender mejor su lógica y funcionamiento, entremos en los detalles de un caso específico. El antiguo puesto de avanzada de la legión extranjera francesa en Djibouti se convirtió en el escenario principal de estas incansables luchas. Allí, las fuerzas occidentales comenzaron una campaña prolongada, pero en gran parte secreta contra los extremistas en el interior de Somalia, Yemen y las aguas de África Oriental. Para cumplir con sus propósitos, se pusieron a disposición varias naves que circulan por los aires y que se encargan de vigilar la zona para mantenerla despejada. Veamos algunas de ellas. Los drones Predator y Reaper vuelan diariamente desde la base atacando objetivos en el inquieto norte de Yemen y el sur de Somalia. Desde el 6 de agosto de 2014 se comenzó a utilizar el General Atomix MQ-1 Predator para estas misiones. Se trata de un vehículo aéreo no tripulado clasificado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como de altitud media y de largo alcance. Se utiliza principalmente en misiones de reconocimiento. Sin embargo, tiene la posibilidad de incorporar dos misiles AGM-114 Hellfire, lo que lo convierte en un importante drone de combate, pero no se encuentra solo. Desde septiembre de 2009, el Comando de África desplegó Reapers en las islas Seychelles para su uso en las patrullas antipiratería del Océano Índico. El General Atomix MQ-9 Reaper es el primer vehículo aéreo no tripulado cazador-asesino, diseñado para la vigilancia de larga duración a gran altitud. El MQ-9 es un aparato más grande, más pesado y más capaz que el anterior MQ-1 Predator. Se trata de un drone con techo de vuelo medio, larga autonomía y pilotaje remoto que se emplea principalmente para la ejecución de objetivos en movimiento. Tiene una altitud máxima de vuelo de 15.240 metros, una autonomía de 1.850 kilómetros y alcanza una velocidad de 370 kilómetros por hora. Como si esto fuera poco, la aeronave cuenta con un sistema de apuntado multiespectral que le permite descubrir y designar objetivos mediante sensores láser e infrarrojos, así como mediante el uso de diversas cámaras que, además, permiten ver su actividad en directo desde cualquier parte del planeta. Ambos drones cumplen un papel fundamental, pero debido al alto nivel de control que se requiere en las costas de África, suelen trabajar acompañados. Por esta razón, la base aérea también cuenta con un gran grupo de aviones de patrulla marítima provenientes de diversas naciones. Desde principios de la década de 2000, Djibouti albergó aviones P-3 Orion de la Armada de los Estados Unidos, la Fuerza Aérea Española y la Armada Alemana. En 2009, las tripulaciones de P-3 Orion de la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón hicieron historia al comenzar el primer despliegue de la nación en el extranjero desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Luego de sufrir un secuestro de un buque de carga, Singapur también se sumó a esta lista y desplegó aviones de patrulla Fokker F-50 para ayudar a vigilar la zona. Pero te estarás preguntando, ¿cuál es el rol específico de los aviones en esta misión? Varios Lodgit P-3 Orion vuelan diariamente desde Djibouti y se complementan con un grupo de trabajo de buques de guerra. Estos aviones tienen el objetivo de proporcionar actualizaciones de vigilancia en tiempo real sobre la posición de los barcos sospechosos de piratas. El Orion es un avión de transporte de peso medio. Cuenta con alas grandes, rectas y extendidas que le brindan un mejor rendimiento en vuelos a baja altitud y velocidad, una característica especialmente necesaria para llevar a cabo tareas de vigilancia. Además, posee cuatro turbohélices insertadas en las salas. Cada hélice cuenta con cuatro palas grandes que pueden rotar sobre su propio eje, lo que ayuda a mejorar ampliamente su rendimiento. Sin embargo, existe un detalle sobre la función de las aeronaves que llama especialmente la atención en estos casos. A pesar de que los piratas atacan utilizando una gran variedad de armas, los Orion vuelan desarmados en sus incursiones contra la piratería. Aunque los portavoces militares se negaron a realizar comentarios al respecto, se sabe que las tripulaciones aéreas confían en la información para neutralizar la amenaza de los piratas y prefieren evitar el uso de armas. Esto se debe a que la gran mayoría de los secuestros terminan con la tripulación y el buque devueltos a salvo a sus propietarios tras el pago de un rescate. Cualquier intento de las fuerzas militares de utilizar la violencia contra los piratas en última instancia pone en peligro a la tripulación y a los rehenes. Así, las tripulaciones apuntan a identificar los barcos piratas sospechosos y advertir a los barcos mercantes cercanos para que cambien de rumbo. Esto podría explicar por qué la piratería sigue teniendo lugar en una zona fuertemente vigilada y que además cuenta con increíbles drones y aeronaves a su favor. El uso de la fuerza que pueden ejercer los militares está limitado a la autodefensa o a la de las tripulaciones y buques protegidos. Por este motivo, no pueden llevarse a cabo acciones de fuerza preventiva sobre embarcaciones sospechosas. Los jóvenes piratas no poseen un equipo tan intimidante como los de la fuerza aeronaval, pero dentro de sus pequeños botes, los fusiles y las ametralladoras les brindan toda la confianza que necesitan para atacar. Como consecuencia de los esfuerzos realizados y más allá de no poder ponerle un determinante fin, se generó un importante descenso del número de ataques a buques. Sin embargo, en 2017 se produjeron algunos intentos de robo de carga por medio de la piratería. Las compañías navieras ya se encargan de averiguar si estos ataques han vuelto a la región o si se trata de un hecho aislado. Por esta razón, las alianzas para detener a los piratas seguirán en marcha por tiempo indeterminado y tal vez sus aviones y drones desplieguen todas sus capacidades de ataque. Llegamos al final de nuestro video y queremos agradecerte por acompañarnos hasta aquí. Nos reencontramos en el próximo episodio de Aviación Militar.